Creo que al principio no van a haber palabras, yo creo que me van a invadir las lágrimas y voy a tratar de abrazarla lo más cerca posible estando la reja entre nosotras. Sí, hay mucha emoción en compartir en persona las cosas que nos hemos perdido de cada una de nuestras vidas. Ella fue deportada y no ha podido regresar y no la he visto desde entonces y pues han sido más deslizadas. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina No, 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 no